Internet se ha convertido en una herramienta muy útil para los empresarios turísticos que han encontrado en la red un nuevo canal de comercialización y de contacto con sus clientes. Contar con una buena página web y estar presentes en las redes sociales ayuda a los hoteleros a conocer de primera mano lo que piensan los turistas, pudiendo incluso cambiar y mejorar sus productos y servicios para captar más clientes. Muchas cadenas hoteleras han cambiado sus canales de distribución y han visto que Internet da respuesta de manera rápida y efectiva a las demandas. El tradicional boca a boca ha sido sustituido por los comentarios en la red que ayudan a los establecimientos a darse a conocer. Pero hay más. En la tertulia de hoy, nuestros invitados opinarán sobre los nuevos canales de distribución hotelera, cómo los hoteleros han decidido adaptarse a ellos y, sobre todo, si hay vida más allá de Internet. Y para ello nos acompañan cuatro verdaderos expertos en el tema, que son Miguel Fernández, presidente de Open Room. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Gracias por tu primera presencia, bueno, por la primera presencia de los cuatro invitados de esta noche. Nos estrenamos, sí. También está con nosotros Carles Sániger, responsable de ventas online en Europa de Iberostar. Buenas noches, Carles. Gracias también. Tomás Marx, socio fundador de Badingo. Tomás. Buenas noches. Gracias. Y, por último, Javier Vic, director de los hoteles Dalí y Zurbarán. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por tu presencia y por vuestra presencia en esta tertulia esta noche, que nosotros hemos titulado Nuevos canales de distribución y venta a nivel hotelero, en la que nos introducimos a través de, primero, este vídeo que les hemos preparado. Internet, redes sociales, comercialización online, son términos que estamos acostumbrados a escuchar y que ya forman parte del mundo empresarial. Actualmente, muchas empresas hoteleras comercializan sus productos y servicios a través de la red, lo que les aporta un valor añadido. Disponer de una buena página web o estar presente en las redes sociales se está convirtiendo casi en una exigencia en el sector turístico. Los clientes son cada vez más exigentes y la competencia es fuerte. Los hoteleros son conscientes de estos cambios y se están adaptando. Un buen ejemplo son los canales de distribución hotelera, que han ido cambiando según ha evolucionado la sociedad. Los profesionales hoteleros se han dado cuenta de que Internet no supone ninguna amenaza y se ha convertido en su gran aliado para captar clientes. Hoy en día, las tecnologías de la información están integradas en los hoteles y aportan nuevo valor a sus servicios y productos. Todas las empresas, grandes y pequeñas, pueden utilizarlas y mejorar sus beneficios. El uso de las redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn también se ha normalizado entre las cadenas hoteleras, que las utilizan para promocionarse y posicionar mejor su marca. Los comentarios que los clientes dejan en estas redes sociales sirven para intercambiar experiencias y ayudan a los responsables de los establecimientos hoteleros a mejorar y cambiar aquello que no ha sido del agrado del turista. El sector se ha dado cuenta de que hay que renovarse para sobrevivir y ha encontrado en la tecnología su gran aliada. Decíamos que titulábamos a Tertulia nuevos canales de comercialización. Yo no sé si ese plural es demasiado pretencioso, si realmente son nuevos y si son plurales, desde luego. Si hay más de uno, como vemos, tanto en Internet, Miguel, si te parece para tu primera intervención. Sí, yo creo que, fíjate, lo que me llama la atención de lo que comentas es la palabra nuevos. Yo creo que ya no son nuevos, ya son una realidad muy asentada. Yo creo que nadie se puede permitir no estar. Yo creo que los hoteleros, los grandes, los pequeños, lo tienen muy asumido. O sea, que tienes que estar en la red y tienes que estar en la red de muchas formas diferentes. Eso sí que podemos hablar. Porque a veces siempre estamos viendo las webs y únicamente la página web y luego detrás hay muchas más cosas. O sea, que hay unos sistemas enormes que te puedes conectar para distribuirte. Está la inmensa potencia de los GDS, los Amadeus, los Aves. Luego aparecen y desaparecen webs de venta de producto hotelero constantemente. Entonces, es cómo manejas ese universo que hay detrás del cable que sale del ordenador de tu casa. Y yo creo que es eso. No es que sean realmente nuevos, sino que ahora son inevitables. Yo hablaría de los inevitables canales de distribución electrónica. Pues casi podremos cambiar el título al final de la tertulia, Carles. Con tu visión de una cadena hotelera grande, en este caso Iberostar, y desde luego muy implantada en este canal. Bueno, muy implantada a medias. Nosotros, digamos, la estrategia de Iberostar se basa en vender hasta la última habitación a través de todos los canales, como decía Miguel. Tanto de tour operación, tradicional, online, etc. Yo, Miguel, refrendaría lo que comentas, que hay muchísimos canales, canales nuevos o que, más que nuevos, han evolucionado. Como, por ejemplo, las páginas web, que nosotros decíamos, las OTAs, las online travel agency. Muchas han evolucionado un modelo un poquito más a las exigencias del cliente. Por ejemplo, si hablamos de, para hablar una de Expedia, que hace un vanling, que es como un paquetamiento de productos diferentes. Es decir, antes, en las páginas web, comprabas el billete de avión o el hotel. Y, en este caso, compras el hotel, también puedes comprar las excursiones, puedes comprar, pues, traslados, etc. Obviamente, todo tiene sus fortalezas y sus debilidades, cosas buenas y malas, pero, bueno, yo hablaría más que de nuevos de evolución, en este caso. Tomáx, también, en este caso, como representante de una aplicación, si, en este caso, si nueva aplicación, ¿cuál es tu visión? Pues, mira, nosotros, yo tengo que decir que, estoy completamente en tu opinión, que nada es nuevo. Inventamos y reinventamos lo que realmente ya existía hace muchos años, pero cada vez más vemos la necesidad y, bueno, situaciones que ahora han ocurrido en los últimos dos o tres años con la crisis mundial económica, etc., dan un empuje adicional a lo que es. Los nuevos canales, bueno, aparte de las páginas web, que casi es un nombre un poco flojo, no es una página web, es que esas páginas deben que transportar no solamente un producto, también una ideología, un estimo, todo esto es muy importante. Y lo que últimamente se fortalece y que sea un impacto muy grande, creo, son las ventas mediante los vehículos móviles, sea los teléfonos como los conocemos ahora, o también los nuevos productos como el iPad, que todo el mundo habla, que ya da más comodidad en el momento de ver cualquier producto en el Internet y da todo un poco más ágil. Entonces yo creo que esos son los próximos pasos. Si algún día llegamos al chip en el dedo, es otra cosa. Es otra cosa. Javier, en este caso, otra visión hotelera, pero desde luego completamente distinta, o por lo menos bastante distinta de la que escuchamos hace un segundo, porque en este caso hablamos también de una visión hotelera, pero más familiar, dos hoteles en este caso, ambos en Palma. ¿Cuál es tu visión respecto a esta primera pregunta, que por lo que veo hemos quizá magnificado demasiado con eso de nuevos canales de comercialización, pero que sí que podemos ir desarrollando a lo largo de la tertulia? Sí, yo creo que nuevos, nuevos no son, estoy con Carles. En el caso de nuestro, los hoteles independientes tienen que luchar con mucha más fuerza que las cadenas por falta de recursos, obviamente, y mi opinión en particular es que todo ha cambiado, pero demasiado rápido. En el caso de nuestro de Palma Ciudad, con los online llevamos tiempo trabajando. Palma Ciudad no es de la clásica tour operación, tiene un peso importante, pero en los últimos años el online en nuestros hoteles de cada vez tiene mucho más peso. Si bien, como todo ha evolucionado tan rápido, el hotelero independiente, con la falta de recursos, falta de información, esto es como un gran mundo donde a veces nos falta llegar a, es como decía Miguel, es una gran telaraña, pero que ahí nos perdemos, nosotros nos perdemos. Entonces, está costando, yo creo que es una tarea que está costando, pero que bueno, que nadie le da la espalda. Nosotros nos vimos casi obligados a asociarnos a una cadena hotelera, que en este caso es Sercotel Hoteles. Sercotel es una cadena de hoteles independientes que uno se asocia para competir, entre comillas, en igualdad de condiciones que mi amigo aquí al lado mío. Entonces, a nivel tecnológico nos ofrecen esa tecnología, ese know-how, etcétera, etcétera, que no te quedas allí parado porque si no sería casi imposible sobrevivir. O sea, casi como resumen de esta primera intervención, podríamos decir, y para desmitificar un poco la intención con la que nosotros hemos titulado este programa, eso de nuevos, no es nuevo el canal, porque veo que todos os habéis centrado en la respuesta, en Internet, el canal no es nuevo, lo que sí son nuevos son las distintas aplicaciones que van surgiendo a raíz de él. Casi me salen dos preguntas. Primero sería, en vuestro caso, si estas aplicaciones, y ahora sí podéis explicar un poco cuáles son vuestros desarrollos o las propuestas que vosotros habéis desarrollado dentro del canal Internet, y luego ver la segunda pregunta, que sería si hay algo más, además de Internet. Hay varias cosas interesantes, ¿no? Nosotros venimos a trabajar con las cadenas grandes y con clientes grandes, y nos hemos dado cuenta que se requiere, por ejemplo, en el caso de Carles, tienen un equipo muy grande de gente trabajando el canal online. O sea, no es un tema de que monto una web, pongo un contrato, las habitaciones a la venta, y aquello empieza a rodar perfectamente, ¿no? ¿Cómo se les da en �